Hola que tal mutantes e inhumanas, muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy toca reaccionar al nuevo capítulo de What If, un capítulo dedicado a Marvel Zombies, un poquito pues un capítulo de zombies muy super heroico, vale? Bueno ya sabéis que yo no soy muy fan del cómic, aunque ese cómic de Marvel Zombies pues lo hiciese el grandísimo creador de The Walking Dead y tal, pero a mi me cuesta bastante imaginarme a los superhéroes que más quiero, convertidos en zombies y sin ningún tipo de parecido a su personaje original, simplemente pues convirtiéndose en monstruos que devoran, no? Cuando leí el cómic me dio bastante pena porque veía cosas que decía, joder tío, sabes? No mola tío ver a, yo que sé, a Spider-Man comiéndose el cerebro de MJ, no? Es como, me rayan estas cosas, no? También si no eres muy fan de todas las películas y series de zombies y tal, que no digo que no lo sea, ya me mola, pero a veces es mezclar, sabes? El tocino con la velocidad, es como vale ok, zombies mola, pero con Marvel en serio es como que me cuesta un poquito Pero bueno, vamos a hablar del capítulo, bueno, antes de empezar sí que os quiero recordar que este próximo domingo voy a estar en Las Palmas de Gran Canaria haciendo mi show, la verdad es que fue espectacular la semana pasada en Valencia, hicimos lleno absoluto He dicho Valencia, no, no, Bilbao, y ahora necesito que la gente de Canarias pues se motive y venga a tope, faltan unas 30 entradas para hacer el completo, así que espero veros por allí Y además la semana siguiente, el sábado, estoy en Alicante, si eres de Alicante, que me consta que hay un montón de frikis y de seguidores en Alicante, pues también te dejo aquí abajo el link de las entradas Empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas al capítulo de What If sobre Marvel Zombies Por cierto, que si me veis así la cara un poco así en plan zombie, porque justo me he despertado y me he puesto a ver el capítulo con vosotros en directo y tal, vale Tengo las típicas ojeras de cuando te acabas de despertar y bueno, o sea, a lo mejor hay gente que no tiene ojeras, yo es que tengo más ojeras que el perro de Heidi Bueno, pues este capítulo, así de entrada ya te digo que no es mi favorito, vale, no es mi favorito, no porque no sea bueno, porque creo que es bueno, creo que tiene cosas muy chulas porque es muy comiquero Pero realmente es eso, que no me acaba de funcionar el tema zombies, algunas cosillas que hay dentro del capítulo que tampoco me funcionan, como algunos chistes que creo que para ser el capítulo que más terror debería de tener es el que más humor tiene Cosa que realmente me saca un poco, porque vemos por ejemplo a Scott Lang haciendo mil chistes cuando se convierte en una especie de cabeza de Futurama, que bueno, ya llegaremos a eso Pero bueno, cronológicamente, la verdad es que este capítulo cuadra bastante, porque es Hulk volviendo de la galaxia hacia el Santum Santorum, pero ahí ya el planeta está infectado de un virus zombie Un virus zombie que viene del reino cuántico, porque sí, porque sí, tampoco es que se hayan matado con la explicación, pero bueno, me vale, vale Semanas antes de Infinity War, Hope y Ant-Man junto a Han Pym, pues en Ant-Man y la Vispa, ¿no? Van hacia el reino cuántico, sobre todo Han Pym, ¿no? Para rescatar a Hope, a Hope no, a Janet, perdón Y bueno, pues Janet ya es zombie y tal, bueno, a ver, en la película cuando se deciden a ir a por Janet, Janet se comunica con ellos Y eso es bastante importante en la película, porque ahí sí que ven que está viva, porque os acordáis, ¿no? Que Scott Lang de repente pues es como que tiene conexiones con ella, ¿no? Un poquito el Deus Machina, ¿no? Para que tomen la decisión de ir para allá En este caso, como está muerta, no creo que se haya conectado con Scott Lang ni nada, pero bueno, da igual, ha ido para allá Han Pym, ¿vale? Ya tenía esa idea Y esta pues le infecta y vuelven a la realidad, ¿no? Al universo pues tradicional, ya convertidos en zombies y atacan pues a todo Kiski Y entonces Bruce Banner se encuentra con el percal, ¿no? Claro, él no se puede convertir en Hulk, porque Hulk está en ese momento ya muy gilipollas Porque para mí ese momento de Hulk en Infinity War es lo peor de Infinity War Es lo único malo que tiene esa cronología, ¿no? O ese punto de la historia de los Vengadores Creo que ahí podríamos haber visto más Hulk y ese molado Y aquí pues no se convierte ni nada Pero está guay porque vemos que aparecen los hijos de Thanos, ¿no? Y Iron Man junto a Doctor Strange y junto a Wong Pues derrotan a los hijos de Thanos de una forma bastante sencilla, ¿no? De hecho se ensañan con ellos Y Bruce Banner se queda como tíos tranquilos que ya están muertos, ¿no? Y de repente ve que son zombies y tal La verdad es que el diseño de los zombies y eso está muy chulo, ¿vale? Está muy chulo Vemos la capa de Doctor Strange pues teniendo bastante importancia en el capítulo Y ya pues salvan a Hulk, ¿no? Vemos a Spider-Man que realmente pues mola bastante en este capítulo Que es lo mejor, lo que más rescataría yo del capítulo Aunque Hope también mola bastante Es como curioso porque Hope al final tiene bastante importancia, ¿no? En Woody le han querido dar a este personaje algunos capítulos, ¿no? Que tiene importancia Aunque por ejemplo en el capítulo de cómo mueren los Vengadores en una semana Ella no está, pero sí que ella es la causa de que mueran los Vengadores Por lo tanto, es como que le han querido dar, ¿no? A estos personajes que a lo mejor no tienen tanta importancia en el UCM Más importancia en What If La cuestión es que están unos cuantos que han sobrevivido, ¿no? Está también pues Happy Está también Bucky También están vivos Okoye Y la gente 13 Tienen como idea ir al campamento este de S.H.I.E.L.D. Que tanto ha salido en el UCM, ¿no? Porque pues allí pues pueden descubrir alguna cura y tal Ah, sí, es verdad Y también otro que hace que el capítulo es como que me falla Porque le meten mucho humor Que es el personaje este tan tonto amiguete de Ant-Man, ¿no? El ruso Que está ahí siempre con Papayaga, Papayaga, ¿no? Que el personaje hace gracia porque el tío es muy gracioso Porque lo vemos en Suicide Squad, por ejemplo, ¿no? Y el tío es divertido porque le ves la cara y tal Pero es que aquí en dibujo no me acaba de funcionar tanto De hecho no descubro que es él Hasta al cabo de un buen rato Para ir a las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Tienen que coger un tren Y es ahí cuando pues ya aparece un poquito Todo el tema más de terror, ¿no? En el vagón aparece el Capitán América Que lucha contra Bucky Que mola bastante, ¿no? Esa pelea Al final Bucky pues lo derrota y se queda con el escudo Ahí en la estación pues aparece Falcon También muere También creo que morirá, supongo Ojo de Halcón Le hacen un puente al tren, ¿no? Y pues ya escapan todos Y la capa ayuda a Spiderman Y es cuando vemos a Spiderman con la capa, ¿no? Y es el cazador Bueno, yo cuando vi el Hot Toy Y vi toda la info, ¿no? Que salía y tal Imágenes y todo el rollo Yo pensaba, digo, aquí te están marcando un Un varoncemo ¿Sabes qué varoncemo? Apareció, nada, en pocos segundos, ¿no? Con la máscara Y te venden ahí Hot Toys, Funko, está, no sé qué Pues aquí no tanto Pero sí que es verdad que al final tampoco Lo de cazador Tampoco es que sea algo muy importante, ¿vale? Vemos una especie como de crush, ¿no? Entre Hope y Peter, ¿no? Que le dice cosas así como muy molonas Cuando Hope es arañada por Sharon, ¿vale? Porque ya, pues, estás infectada No es que te conviertas de repente ya en zombie Esto lo hemos visto un montón de veces en películas, ¿no? Si poco a poco se va convirtiendo Pues ella derrota a Carter Haciéndola explotar y todo el rollo, ¿no? Y bueno, pues tienen una conversación muy chula Hope y Peter, ¿no? En ese momento es de los que más me ha gustado en el capítulo Porque más o menos le viene a decir Peter Que él siempre está sonriendo, ¿no? Porque su tía May le dijo que Si los que estamos vivos nos enreímos por los que estamos muertos Es como que también están muertos, ¿no? Que me parece muy guay Además habla del tío Ben Habla de Tony Bueno, está bastante chulo Hope se sacrifica Convirtiéndose en una avispa gigante Que, oye, la verdad es que esto está bastante guay Porque nunca hemos visto en el UCM a la avispa, ¿no? Siendo gigante Y aquí, pues, para cruzar a todos los zombies y tal Y llevarlos a las instalaciones de SHIELD Los recoge con la mano, ¿no? Y, pues, camina durante un rato con los zombies y tal Acaba ella muriendo Pero, claro, yo pensaba, digo, joder A ver, o te conviertes en humana normal Y ya es una putada Porque avispa, siendo zombie, avispa es una putada Porque como estos zombies pillan los poderes de los personajes Es como que tienen conciencia de que son zombies Claro, joder, una avispa es muy complicada Porque se hace pequeña Voces grandes, ¿sabes? Pero, bueno, cuestión Que cuando está gigante yo dije Pues, madre mía, ahora tienes una avispa zombie gigante O sea, esto es la leche Yo sé que Ant-Man, por ejemplo, cuando se convierte al principio en gigante No tiene mucho tiempo Luego ya se convierte en pequeño Pero aquí no Aquí, pues, se queda un buen rato siendo gigante, ¿no? Ella Y muere Luego se convierte en zombie, lógicamente Pero, bueno En ese momento están en las instalaciones Ven a Visión Parece ser que la gema de la mente Algo tiene, ¿vale? Algo tiene Para derrotar O para curar un poco el tema de los zombies También me parece un poco raro Ya ahí llego, ¿no? Al tema de Scott Blank Que está vivo Eso es porque Visión está haciendo pruebas Con los cuerpos De, por ejemplo, T'Challa, ¿no? Que lo vemos también Que está ahí Pues, bueno Pues esto es bastante Bastante Crudo Y bastante asqueroso, ¿eh? Lo que está haciendo Visión Que es Para darle de comer a la bruja Escarlata Porque no quiere que muera, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas películas de terror, ¿no? Pues es capaz de Sacrificar a gente Para que ella, pues, pueda comer Y siga viva, ¿no? Es un poco como muy Muy truculento todo, ¿no? No sé por qué Scott Blank Sigue vivo Sin corazón Ni nada Eso me ha parecido Como muy Muy WTF, ¿vale? Este capítulo Debería ser WTF En vez de What If Porque realmente Eso no lo acabo de entender Además que no para hacer chistes En un capítulo de zombies Que debe ser más de terror No, pero bueno Que hay también películas De humor y terror, ¿vale? Zombieland, por ejemplo También tiene mucho humor Y es una Una película de zombies Pero Es como Es como raro, ¿no? Lo de Papayaga Aquí con el tío Pues hace gracia Porque aparece la bruja Escarlata Aunque lo repite Diez millones de veces Para mi gusto Pero bueno Y la bruja Escarlata Pues aparece, ¿no? Y la lía parda Porque claro Tiene los poderes De la bruja Escarlata Siendo zombie O sea, eso Es muy chungo En el momento de Wanda Pues Hulk aparece Por fin ¿Vale? Aparece Hulk Y pelea contra Wanda Vemos poquito Vemos poquito la pelea La verdad Lo vemos muy poquito Pero sí que Como Bruce Banner Está a punto de morir Pues supongo que sale Hulk Pero imagínate Hulk zombie Pues también es un problema Al final pues Algunos acaban Escapando Y van hacia Wanda Pero ahí en Wakanda Ahí en Wakanda Claro Si esto está ocurriendo En la época de Infinity War Thanos No se ha enterado de nada Aparece en Wakanda ¿Por qué aparece en Wakanda? Yo creo que aparece en Wakanda Porque están las gemas Del infinito ahí Ah, porque está la gema de la mente Claro O sea Ellos llegan a Wakanda Como tienen la gema de la mente Bruce Banner Tiene la gema de la mente Thanos aparece allí Se convierte Bueno, supongo que debe de pelear y tal Se convierte en zombie también Utiliza la gema Y a tomar por culo el universo No sé Me ha dado la sensación De que aquí En vez de hacer Lo de que La mitad del universo Viva Sobreviva Y el otro muera O desaparezca Aquí Yo creo que se ha cargado El universo en sí Está zombie Y Thanos Y está fatal de la cabeza No tiene razocinio Y pum A tomar por culo Otro universo Que también desaparece Que es curioso Es curioso Porque aquí Realmente no Es como que ya En el capítulo anterior El universo de Doctor Strange También kaput Y en este Parece que también En resumidas cuentas ¿Es un capítulo Que no me ha gustado? No Me ha gustado Creo que está muy bien hecho De hecho Creo que las series de What If Están muy muy bien hechas O sea La calidad que tienen En estas series Son alucinantes De hecho el otro día Cuando estuve actuando En Bilbao A cada proyecto Que íbamos poniendo En la pantalla Que iban saliendo Los logos y tal La gente aplaudía A lo que más le gustaba A lo que no tanto O sea La gente aplaudía todo Pero sí que se notaba Que cuando había algo Muy top La gente aplaudía un montón Porque le había gustado mucho WandaVision Por ejemplo Loki Con Loki la pella Se volvió loca Y con What If También Me llamó la atención O sea Está gustando mucho La serie Creo que es una serie Que estamos viendo Sobre todo Los fans de Marvel Más fans Porque hay gente Que a lo mejor Por ser animación Nos acerca El público más mainstream Creo que nos está acercando Porque es animación Y bueno Tal Pero los que sí que La estamos viendo La estamos disfrutando En el sentido de que Vale ok No estamos viendo Una serie Donde conecte Esto en el futuro Y tal Y veamos que realmente Pues esto tendrá importancia No digo que no tenga importancia Ni que sea canon Es canon Pero como es un autoconclusivo Simplemente los disfrutas En cápsulas De otra forma Pues es como que los disfrutas Porque la historia Se alarga un poco Y conecta con otras cosas Y eso pues te hace Que tengas más hype En este caso No es así Aunque sí que vamos a ver Personajes de What If En Doctor Strange Y de Multiversum Madness Vale Se estaba hablando Del Doctor Strange Supremo Y de la Peggy Carter Que es muy seguro Que los vamos a ver En esa película Pero claro Por ahora Está siendo un poquito así La serie es muy buena La serie tiene cosas muy guapas Está muy bien hecha Luego pues está claro Que hay capítulos Que te gustan más Que te gustan menos A mí el tema De los zombies Es como que no me acaba De hacer gracia En Marvel No digo que no me gusten Las películas de zombies Pero en Marvel Ay es como que tal Y aquí tenía yo Una pequeña esperanza ¿No? De que realmente Íbamos a ver Algo más chulo Y sí que me ha gustado Más este capítulo Que el cómic De Marvel Zombies ¿Vale? Sobre todo porque Hemos visto pues Cositas de Spider-Man Muy chulas Y claro Es mi personaje favorito Entonces guay Pero bueno No sé A mí el tono De algunas cosas Me ha quitado Me ha quitado del capítulo Pero bueno Ya te digo Al final es eso Capítulos autoconclusivos En este caso Pues a lo mejor Le pongo un 7 Al de Doctor Stage Le pongo un 9,5 Vamos haciendo así ¿No? Porque como son autoconclusivos Lo que sí que me llama Mucho la atención De What If Es que está muy bien El tiempo Porque el tiempo Que dura el capítulo Aunque es poco Es largo Al ser animación Me da la sensación De que van muy a piñón Todo el rato Y es como que Te están poniendo En una hora O sea una cosa De una hora y media En 30 minutos Pero te lo están poniendo Muy bien No sé si tenéis Esta sensación vosotros Pero yo lo estoy viendo Y digo Joder sí que está tardando Y al final está En el minuto 30 y pico Pero no es que se me haga larga La serie Sino que realmente Los capítulos Por como están explicadas Y como están estructuradas Pues es como que Me puedo creer Que estuviese una hora Viendo un capítulo No sé si Me estoy explicando Si a vosotros por ejemplo Os ha gustado este capítulo De Marvel Zombies Y no os habéis leído el cómic Puede ser que Que os guste No sé exactamente Si es fácil O no es fácil Encontrar El cómic La verdad Parece ser que en Panini Sí que tienen Tienen el cómic Pero es como es muy antiguo Se editó hace mucho tiempo No sé si lo han reeditado Y se puede conseguir Parece que en la web Sí Pero Os hacéis con Marvel Zombies Que realmente es más gore ¿Vale? Te digo que es más gore De hecho los zombies En este caso Son más inteligentes todavía ¿Vale? Y hablan y todo Y también hay referencias Por ejemplo Bueno Que habéis visto Con Black Panther Y su cuerpo Y tal Pues aquí es el brazo En vez de la pierna Pero bueno Que a ver Que es muy poquita cosa Muy poquita cosa De todas formas En el caso de que Aquella cómics lo tenga Pues lo vais a encontrar Aquí abajo en el link En fin Mutantes e inhumanas Dejadme por favor En los comentarios Cuál es vuestra opinión De este capítulo Y de la serie de What if Si os ha gustado el vídeo Por favor Un like casi de grande Si sois nuevos en el canal Suscribíos Porque cada semana Coloco vídeos a casco porro Mi nombre es Daniel Aji Nos vemos En el próximo vídeo Bye bye Pues Iván Coello Tío Bueno voy a presentarte Para los que no te conozcan Vale Dibujante de Marvel Dibujante de The Amazing Spider-Man De Venom De Deadpool De los X-Men O sea que Estamos hablando De uno de los artistas Que más están triunfando Ahora en Marvel Primero de todo Me gustaría saber Cómo se puede trabajar Cómo se puede trabajar